Su alta figura, su atuendo de lujo oriental, su complexión atlética, su rostro de asombrosa belleza varonil, era Calimán, el hombre increíble. La radionovela fue la estrella de los hogares colombianos durante muchos años. Las historias de Calimán o Arandú llenaron la necesidad de diversión de miles de oyentes. La radio permitía fabricar los escenarios en la imaginación. Era la época de los cuentos, de las historietas, la televisión apenas se abría espacio en nuestro país. Personajes como Tribilín, El Pájaro Loco, Superman, vivían en el corazón de los cuentos que miles de niños de las décadas de los años 60 y 70 leyeron una y otra vez. Cuando yo tenía 12 años, que yo vivía en el 20 de julio en La Loma, y allá alquilan los cuentos a 20 centavos, y gracias a eso aprendí a dibujar y a querer la literatura y a sentirme como importante porque esto tiene aventuras y tiene enseñanzas. Duroc, el llanero solitario y las historias del oeste también eran las preferidas. Imagínense de los vaqueros, que eso ya no aparece ni en el cine, y poder uno recordarlo y poder uno tener esa fascinación de aprender, porque de todas maneras son historias que uno aprende con la inteligencia. No es como ahora que ya todo es que imprimen en el internet. No, esto había que leerlo, analizarlo y entusiasmarlo y hacer amigos y todo por medio de esta lectura de los cómics. Estos cuentos se resisten a morir con el paso de los años. Miles de coleccionistas aún los buscan para completar sus posesiones. Otros solo quieren devolver el tiempo para recordar su pasada, niñez. Este, el de la muchacha, es el que voy a llevar. Téngamelo ahí, me lo guarda. Muchas gracias, la felicito, esta es una gran labor educativa. Gracias, muy amable. Esta tienda, ubicada en pleno centro de Bogotá, atesora historietas de aventura, de ciencia ficción y novelas de amor muy populares a mediados del siglo pasado. Esa era una colección de mi esposa. Sí, él tenía 9 años, comenzó a coleccionarle y ya tiene 56 años y él dijo, vamos a sacarle. Y viene gente que tiene colección y vienen a venderle y todas esas cosas así. Los clientes habituales son bogotanos o coleccionistas de otras ciudades. Como una clienta que viene de allá de Armenia, Quindío. Ella me envía por ser un trago y yo le vuelvo a mandar. Me vine directamente porque me acordé que tenía que venir. Esto lo había aplazado durante dos años. Por eso, una recomendación final no sobra para todos aquellos que buscan un recuerdo perdido o simplemente mostrarle a sus hijos cómo era el pasado del mundo del cómic. Calle 22 del centro, con carrera octava, que vengan y lean y vean. El agasado y la alegría de mirar visualmente las historias que enseñan y que nos aprenden a gozar y a soñar con las aventuras.